Para sus habladores, las palas embusteros y pinches corrientes Póngase bien ducha que ahora estoy de vuelta pero vine más de mente Y sé que usted está hablando de mí La otra vez yo lo vi, que esto no funciona así Aún sigo aquí Se dicen ser muy amigos pero te traicionan y te dan la espalda Se creen muchos chingones con pistola pero si sus balas son de salva Y usted no me va a decir qué hacer Los dos sabemos bien Yo no vine aquí a perder Aún sigo aquí Yo no le deseo el mal a nadie pero si habla claro le respondo Siempre aquí en mi casa grifo rondando con compas nunca me le escondo Y sé que un día lo voy a topar No se vaya a asustar De mí ya no van a hablar Sigo aquí Vamos a ver Grabaciones Grabaciones